Yo sé bien llegaste aquí con ritmo de un tambor en un vientre de guitarra preparando tu voz tu voz que trajo la sonrisa del barrio de la esquina oh tu voz de América Latina, de pueblo de justicia en mi barrio, en mi ciudad, un domingo sin sol hoy el diario dice que no escucharé más tu voz no, tu voz nunca paró ella se queda aquí oh tu voz oh tu voz, oh esta es tu voz defendiste la alegría cada lucha una poesía te ha llevado una ocasión donde la muerte no existe y hoy te lloro menos triste oh tu voz, esta es tu voz Dependiste en la alegría, cada lucha una poesía Te ha llevado una canción, donde la muerte no existe Y hoy te lloro menos triste Oh, su esta es tu voz, defendiste en la alegría Cada lucha una poesía, te ha llevado una canción Donde la muerte no existe, y hoy te lloro menos triste Oh, su esta es tu voz, defendiste en la alegría Cada lucha una poesía, te ha llevado una canción Donde la muerte no existe, y hoy te lloro menos triste Y hoy te lloro menos triste